Te he estado esperando por la eternidad Y en este momento no hay que avanzar No hay misterio que te deba preocupar Ten paz, celad Tu victoria no te tiene que afanar Pues nunca tengo prisa para abrir el mar Siempre ha sido mi mayor prioridad Ten paz, celad Oye hoy mi voz en tu corazón Con mi paz tendrás calma en tu interior En la tempestad oye mi canción Pon tus cargas en disfrazos de amor No tienes que huir de tu realidad Ya no hay que luchar por hacerte notar Hecho sobre mí toda tu ansiedad Ten paz, celad Oye hoy mi voz en tu corazón Oye hoy mi voz en tu corazón Con mi paz tendrás calma en tu interior En la tempestad oye mi canción Con tus cargas en disfrazos de amor Oooo, ooooh, oooo, ooooh Ooooh, ooooh, ooooh Oooo, ooooo En tu descanso yo restauro de nuevo Y hago que todo mejore En tu espera estoy obrando, quebrando Y hago que todo funcione En tu descanso yo restauro de nuevo Y hago que todo mejore En tu espera estoy obrando, quebrando Y hago que todo funcione Te pasela En mi amor descansa Te pasela En mi amor descansa Te pasela Y hago que todoison Gracias por ver el video.